Música Inconforme se encuentran los habitantes del barrio Rafael Escalona de Valledupar con la entrega de la biblioteca pública que beneficiará a este sector ya que el alcalde se comprometió a pavimentar una calle y empalmarla con la obra para el desagüe fluvial Cada vez que llueve, estas aguas negras se meten allá que miren no es mentira como están los charcos metidos por las aguas lluvias Allá el parque es lo peor, eso se metió una cantidad de aguas negras y eso demoró para sacarlo Entonces necesito que por favor tome acciones si él quiere entregar estas obras que haga por favor las calzadas de pavimento como es restante para nuestro barrio Igualmente, él prometió que de aquí para allá iban a abrir esta carretera hasta Populandia para que las aguas salieran y hubiera entrada y salida para nuestro sector y tampoco lo hicieron El secretario de obra que fue el encargado quien se comprometió que cuando fueran yo que peleé la pavimentada de la mesa hasta Rafael Escalona arrancaban de aquí para allá el arquitecto no dio para arrancar como era y que nivelar las aguas no daban se vinieron de allá para acá me quedaron, hicieron faltando 105 metros de pavimento y me dijeron que cuando fueran al 50% hacían una adjudicación para hacer el tramo restante y ni lo uno ni lo otro Entonces, al recibir estas dos obras inconclusas como aquella no estamos de acuerdo de la comunidad en hacer, recibir esas obras para nuestro barrio ¿Cuál es el nombre de la obra? ¿Qué se está realizando acá? ¿Y cuándo inició? ¿Y cuándo estaba programada la entrega? ¿Para cuándo está? Nosotros iniciamos a mediados de julio De julio de este año Entre comillas, que iba a entregar a finales de noviembre Entonces, no sé, que para el 20 tenían su enredo que para el 20 entregaban pero esto está totalmente inconcluso que faltan muchas cosas por hacer para entregar Entonces, que para el 30, para el 30 o 5 de diciembre no sé, por ahí escuché que hasta el 10 tampoco porque es que no dan una fecha exacta Entonces, si el señor alcalde quiere entregar estas obras por favor, que se meta la mano en el Considere y nos haga la calzada restante tanto a la entrada, porque no tenemos ruta de buses estamos a salir a coger buses hasta Don Alberto o hasta Popolandia y queremos que nos gestione, nos pavimente el tramo al sector de las dos obras grandes que vienen para nuestro barrio Las obras que están realizando son la Biblioteca Municipal Rafael Escalona y Parque Recreativo Los Colibis que vienen para nuestro sector Este es el momento para amar Este es el momento para soñar Compartir en familia Vivir con alegría Y sentir toda la magia de la Navidad Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año Son los deseos de El Instituto Cardiovascular del Cesar Felices fiestas Les desea El Instituto Cardiovascular del Cesar El Instituto Cardiovascular del Cesar